Me acompaña hoy una mujer guapísima, de hecho, es que es la Miss Grand España. Con lo cual, bueno, es la máxima belleza de nuestro país y es que además es gallega de Vila de Cruces. Iris Miguelez Méndez, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros, a la vista está, que eres una mujer preciosa. ¿Te vas a ir a Bangkok dentro de nada? Dentro de nada, unas semanitas, unos días, no queda nada. Ah, ¿para competir por el título mundial? Sí, a mí es gran internacional. Vas a competir con también las bellezas más importantes de cada país, tienes solo 23 años, un menudo experiencia. ¿Estás nerviosa? Reconozco que sí, un poquito, pero los nervios no son malos, entonces estoy también tranquila porque tengo un equipo detrás muy bueno que sé que va a ayudarme a sacar lo mejor de mí en este mes. Entonces, nerviosa pero tranquila también a la vez. Digamos que este nombramiento, el de Miss Grand Spain, ha surgido como hace muy poquito. Nos cuentas un poquito cómo es, cómo ha surgido todo. Hace una semanita recibí una llamada del director nacional, hubo una serie de malentendidos anteriormente y tuvieron que, bueno, destituir a la chica anterior y me ofrecieron a mí la oportunidad de representar a España en el Miss Grand International. Y no pude decir que no. ¿Aceptaste? Sí, fue como un regalo del cielo. Sin pensarlo, es algo que tenía que aceptar. Un regalo del cielo. Sí, sí. Y desde el momento en que te llaman, te hacen esa propuesta y tú aceptas, bueno, pues, ¿cómo transcurren todos esos días? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer de aquí a que tengas que viajar a Tailandia? Bueno, pues, ahora esta semana fue un no parar, entre preparar los pasaportes, todos los papeles necesarios para poder viajar. Ahora, mañana me voy a Sevilla, un mes, a casa del director nacional, Vicente, a prepararme, porque es eso, no queda nada y necesito sacar lo mejor de mí en estas semanas. Y eso, mañana me voy a Sevilla y el 27 ya me voy para Tailandia. Antes de que te llamaran, ¿no?, para participar en este concurso, ¿tú qué es lo que hacías o qué haces? Pues, actualmente estoy terminando enfermería. Estoy en el cuarto año ya y ahora estaba con las prácticas en el Hospital Clínico de Santiago. Pero, bueno, claro, ahora por todo esto tengo que pararlas durante los dos mesecitos que voy a estar fuera. Pero la universidad no me puso ningún tipo de problema. Entendieron perfectamente la oportunidad que me estaban ofreciendo. Entonces, a la vuelta recuperaré todo y sin ningún tipo de problema. También, ¿en qué tiempo te ha acogido hacer tus prácticas? Yo creo que probablemente estás aprendiendo más que muchos en años anteriores, ¿no? Sí, porque es como si nos lanzasen de cabeza al precipicio. Tienes que aprender sí o sí. Son tiempos muy malos, pero también creo que vamos a salir súper bien formados, tanto de forma psicológica, porque la situación tienes que tener la cabeza bien para poder afrontarla, y de forma práctica, porque tienes que también saber aplicar muy bien las técnicas. Y, vamos a ver, supongo que este viaje a Tailandia no ayuda sola, ¿no? ¿O sí? Sí. ¿Vas sola? Sí. ¿Te vas con 23 años a otro país? Me voy con 23 años solita. ¿Tú sola? Sí. Todo el tema del COVID, pues, tiene su parte mala, porque buena no tiene. Tengo que irme sola, porque tengo que guardar la cuarentena de 14 días en Tailandia, junto a todas las chicas, y después se realiza la concentración. Pero por temas de eso, de cuarentena y demás, tengo que viajar sola. ¿Y tienes así como, no sé, tienes algún agujero en el estómago? Tengo... ¿O tienes pesadillas estos días? No, 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 no. No le llamaría miedo. Me da respeto, porque, aparte, nunca viajé. Entonces, el hecho de tener que coger un avión yo sola y llegar a otro continente, pues, sí que me mete algo de respeto, pero no. Puedo afrontarlo. Seguro que sí, seguro que sí. Estás preparadísima. Estamos viendo aquí imágenes de un certamen Miss Grand International de años anteriores. Veíamos modelos, desfilar, una puesta en escena, la verdad es que sensacional, muy imponente. Tú vas a estar ahí. Sí, sí. Era mi máximo deseo, era lo que, desde hace dos años que empecé en esto, era lo que quería conseguir y se me puso delante ya, y no me lo puedo creer. ¿Qué te dice tu familia, tus amigos, tus compañeros de prácticas, no? En el hospital. Están súper contentos. El otro día, bueno, fui a casa a recoger mis cosas y, bueno, como estuve de cumpleaños también, celebrarlo con mi familia. Porque si no, aquí en Santiago estaba sola. Y están súper contentos todos. El pueblo en general también está súper contento. Claro, porque Vila de Cruces tiene que estar, bueno, entusiasmado. Sí, están súper contentos todos. La verdad es que estoy recibiendo muchísimos mensajes y muchísimo cariño. Y estoy súper feliz porque no pensaba que iba a tener esa acogida, la verdad. Hay algo que me llama la atención, y me imagino que te lo dirá mucha gente, ¿no? Tú has sido campeona de España de lucha libre. Sí, pero, a ver, es compatible, ¿no? Ser campeona de España de lucha libre, ser una modelo con un cuerpo precioso, que no eres bruta para nada, ¿no? Porque solemos pensar que, bueno, y un poco lo que vemos habitualmente, que los deportistas de lucha libre son muy brutos, ¿no? Y tú no, y tú no, pero me daba mucho la atención. ¿Nos pudies contar un poco esta experiencia, en la que también destacas? Pues yo empecé a hacer lucha libre con 10 años. Y, bueno, ingresé en el Centro de Deportes de Pontevedra con 12, 13 añitos. Hice allí tercero y cuarto de ESO, y después primero y segundo de bachiller. Esos años sí que estás dedicada por y para el deporte, claramente. Y, bueno, el cuerpo que tienes, lógicamente, no tiene ningún tipo de... No se puede compaginar con nada relacionado con el modelaje, porque tienes unas medidas totalmente desproporcionadas. Pero, sí, bueno, ahora tuve que dejarlo en segundo de bachiller por una lesión que tuve. Bajas de peso, pierdes mucho músculo, tu cuerpo cambia muchísimo. Y, bueno, pues ahora sí que puedo dedicarme al modelaje. La verdad es que es curioso, porque en tus circunstancias, ¿no? Y viéndote, muchos dirían, bueno, pues iría seguramente a ballet o a gimnasia rítmica, ¿no? Sí, siempre me lo dicen. Y, de hecho, cuando entré en el centro me decían, tú eres de atletismo, de natación, por las piernas. Claro, claro. Pero cuando decía que era de lucha libre, es imposible, es imposible que seas de lucha libre. Y yo, pues sí. ¿Y cómo con 10 años dices, voy a hacer lucha libre? ¿Habías, no sé, habías visto algún campeonato? No, eso ya toca familia. ¿Toca familia? Sí, ya toca casita. Mi tío era, bueno, también destacó mucho en la lucha libre. Y empezaron con el club Keltoi en Vila de Cruces, que suena mucho. Y me dijo que probase. Y probé. Y claro, al tener a mi tío en casa, a mi entrenador y demás, sigue, 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 sigue. Y después ya fui de cabeza para el centro, sí. La verdad es que, bueno, impresionante. A ver, está claro, yo creo que quien se ha dedicado al deporte profesionalmente, sabe realmente cuáles son los valores, como el esfuerzo, la tenacidad, la constancia y el saber soportar también los momentos malos. Entonces, yo creo que eso incluso mentalmente te puede ayudar mucho en este certamen, el mantener la cabeza fría en un momento dado y salir plenamente airosa. Cuando te hagan ciertas preguntas, porque claro, te las van a hacer, espero que no hagan preguntas absurdas, como hace años hacía en los certámenes de belleza, pero creo que incluso eso te va a beneficiar. Sí. Bueno, pues todas las ventajas que aporta el deporte profesional. La verdad es que siempre lo digo, el haber tenido esa etapa en mi vida relacionada con el deporte, creo que me ayuda mucho en lo que soy ahora, en saber afrontar las cosas que me pone la vida y saber tirar para adelante siempre. Si ganases, ¿qué harías? ¿Qué haría? No sé, ganar, sería traer la primera corona a Europa. Sería traerla a España, traerla a Galicia. Yo desde el primer momento que me presenté al Miss Gran Galicia dije, yo quiero que Galicia suene. Porque sí que es cierto que, bueno, tenemos a Misses reconocidas de Galicia, pero hace mucho tiempo y ahora no. Entonces yo quería que Galicia sonase y quería que se viese realmente. Totalmente. Y bueno, lo conseguí para una gallega a representar a España. Qué maravilla. Bueno, pues Iris, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en este sofá. Muchas gracias. En Correo Televisión, te deseamos la mejor de las suertes. Que tengas además mucho cuidado, cuídate mucho ya que no te van a poder, digamos, cuidar, ¿no? Pero estamos seguros desde aquí que vas a llegar muy alto porque, de verdad, es que no hay más que verte. Yo te pediría que te levantaras, pero no sé si a lo mejor al realizador le haremos un estropicio. Yo se lo voy a preguntar, Javi, ¿se puede levantar Iris o no? Sí. ¿Se puede levantar? Ay, pero se me descolocó la petaca. Bueno, pero no pasa nada. Pero más que nada para que nuestros internautas te vean con esa banda maravillosa y sepan que una gallega como tú va a representar a nuestro país. Pues, Iris, de verdad, mucha suerte. Muchísimas gracias. Esta es tu casa y esperamos verte de vuelta del certamen y con grandísimas noticias y también para que nos cuentes tu experiencia. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de darme a conocer un poquito más y muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias.